Bienvenidos a Hasta la Cocina con tu amigo, por supuesto el Chef Manuel Salcido. Te quiero invitar a que te quedes estos minutos para que prepares una rica y deliciosa receta, la cual va a ser una pasta mar y tierra. No te despegues, ve por pluma y papel, que ahí vienen a continuación los ingredientes. Bueno, espero que ya estés listo, ahora sí vienen los ingredientes. Para esta receta vamos a ocupar una pechuga de pollo, también 100 gramos de camarón pacotilla, pasta al gusto, un chile poblano, un cuarto de cebolla blanca, un diente de ajo y por supuesto muchas ganas de entrar a cocinar para nuestros seres queridos. Bueno, ya dijimos los ingredientes, qué les parece y ahora sí, manos a la obra y vamos a empezar a cocinar ya para degustar y montar el platillo final. Bueno, ya estamos aquí atrasito en la estufa, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente vamos a prender la estufa, ya estamos aquí y vamos a ir por nuestro chile. Aquí vamos a tomar nuestro chile poblano, realmente lavado, obviamente lo vamos a poner a fuego vivo. ¿Esto qué va a hacer? Pues lo vamos a tatemar, vamos a poner, se va a empezar a cocinar, ya están oyendo, está tronando, está la piel quemando así un poquito. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 3 minutos y ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo y a la vez vamos a poner nuestra pasta? Previamente ya pusimos en una olla con un cuarto de cebolla y un ajo. Vamos a ponerla a calentar, aquí tenemos la pasta. Vamos a traer, prendemos la estufa, le vamos a poner un toque de aceite de olivo. Sal, pimienta y yo le voy a poner la pasta, ya estaba calientita el agua. Previamente, vamos a ir por la sal, aquí está enfrente obviamente, recuerden por qué le vamos a poner sal. Para resaltar un poquito el sabor, un poquito nada más, no abusen. Y pimienta. Y todavía para ahorrarnos más tiempo en esta receta, ¿qué les parece si también empezamos con nuestro pollo? Vamos a tomar aquí el pollito, la pechuga de pollo, prendemos, la de atrás y listo. Bueno, ¿qué sigue ahora? Sigue salpimentar nuestro pollo, ya tenemos aquí nuestro chile por lo menos casi casi listo. Ya se está oyendo aquí el borbujero de nuestra pasta que está quedando riquísima. Vamos a apoyar con un poquito de aceite de olivo, al gusto. Tenemos nuestro pollito, ponlo acá. Tantita sal por arriba, al gusto, recuerden poquita. Pimienta también ya se la saben, es al gusto. Vamos a poner esto para acá. Al gusto, al gusto, al gusto. Y vamos a ponerlo a cocinar. ¿Qué les parece? Este sonidito rico del aceite de oliva con nuestra proteína que es el pollo. Lo vamos a dejar cocinando, le vamos a poner sal y pimienta del otro lado también. Y vamos a dejar que se termine de cocinar. Esto va a estar aproximadamente en unos 5 minutos, ya vieron que fácil es. Lo único que sigue es mezclarlo con los camarones que tenemos aquí enfrente. Y ajito y cebollita rico para preparar algo delicioso para que nosotros más queramos. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos, ya cocinamos todo bien. Vamos a tomar nuestro chile poblano y lo vamos a venir a limpiar. Vamos a poner un colador aquí. Esa es la manera rápida. Agua fría lo vamos a poner aquí encima. Y ya nos vamos a dedicar a quitarle la piel. Igual, si tienes un poquito más de tiempo, lo puedes poner a sudar unos 3-4 minutos para que se te haga más fácil quitarle la piel. Pero igual, si no, en choque con el agua fría se te va a facilitar. Así ven. Nos va a quitar aproximadamente un minuto. Y ya. Aprovechamos, lo abrimos. Y una vez le quitamos el centro. Bueno, ya lo limpiamos. ¿Qué les parece si ahora lo único que vamos a hacer es cortar? Lo vamos a poner así, ven que bonito está. Y ya. Se nos facilita. Vamos a ir por la mitad. Y vamos a hacer los cortes así para enfrente. Vamos a poner esto aquí enseguida. Igual, lo puedes hacer así o lo que puedes hacer para facilitarte también, ponerlo como rollito y cortarlo de esta manera. Como tú quieras. Grande, chiquito, no pasa nada. Tú escojas. Lo haces así. Lo haces así. Vamos a traer nuestro platito. Lo vamos a poner aquí. Con la ayuda de esta parte del cuchillo lo vamos a levantar. Lo vamos a acomodar aquí. ¿Qué les parece si vamos por nuestra pasta? Vamos a dejar el chile ahí. Traemos nuestra pasta. Y en el mismo colador, ya obviamente ya le quitamos un poquito. Vamos a pasar lo así. ¿Para qué es esto? Para cortar la cocción. Recuerden que si van a volver a cocinar la pasta, la tienen que dejar un poquito pre. O sea, no bien cocida. Aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Está muy caliente. Le vamos a poner agua fría. Igual la dejamos aquí un ratito. Acuérdense que la pasta no crece con el agua. Y hay gente que le gusta dejarla mucho tiempo ahí. Ya tenemos esto. Ya tenemos nuestro pollo. Ya tenemos nuestro chile. Los camarones ya están listos. Ahora vamos a ir a mezclar todo aquí atrasito. Y lo vamos a poner a hacer el montaje. Y ahora sí, probar esta rica y deliciosa receta que fue un pollo maritiano. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos aquí atras. ¿Qué les parece? Aquí tenemos el sartén donde hicimos nuestro pollito. Vamos a ponerle la cebolla. Poquita, que no fue mucha. De paso, ¿qué les parece? Ponemos todo. De una vez le vamos a poner nuestro chile poblano previamente ya pues preparado. Hacer esto, esto, esto. No les dé miedo si agarra un color un poquito de cafecito. Recuerden que ya tenía el pollo antes. Lo vamos a saltear. Un toquecito de sal y de pimienta. Salecita, pimientita rica. Ya que lo salteamos unas dos, tres veces. Aquí lo bonito en la cocina es esto. Divertirse un ratito. Y le vamos a poner nuestros camaroncitos. Pacotilla ya previamente cocidos. Estos los hicimos pues igual. Como hicimos la pasta, solo pusimos los camarones donde mismo. Lo vamos a mezclar. Jugamos con los colores, los sabores. Y del cajón ya estamos poniendo proteína en el sartén. Vamos a dejar eso cocinándose. Aquí tenemos listas nuestras. Ahora sí que nuestra pasta en este caso fue esta pasta. Usted puede poner espagueti u otra. Este es un tipo diferente de pasta. Y lo vamos a poner aquí ya. Ya casi lo tenemos todo listo. Un poquito más de aceite de oliva. Falcaoces. Nos ayuda al estómago. Y a muchas funciones. Así se ve bonito. Es más, así hasta sí lo podemos presentar como está. Le vamos a dar vuelta. Así, así lo podemos presentar. Ya está. Ya tenemos listo nuestro pollito. Vamos a venir aquí enfrente para montar. Ya estuvo lista esta rica ensalada, receta. La puedes hacer como una ensalada caliente también, ya saben. Con pasta o fría. Ya tenemos nuestro pollito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo. Está calientito. Ve, ya se le quedó un poquito el jugo que es lo que queríamos. Y esto se lo vamos a tirar encima nada más. Ahora sí que, como nosotros queramos. Ahí está. Es algo rico. Ya nada más cuidamos las orillas. Vamos a limpiar tantito aquí. Limpiamos aquí por el montaje. Recuerden que todo es vista. Ahí está. Igual me vas a decir, no me gustaría el pollo. Quítale el pollo. Igual quisieras tú hacerlo con pescado. Hazlo con pescado aquí en Justo Se Rompe Géneros. Por eso la receta que hicimos el día de hoy fue un pollo mar y tierra. Pues mar, obviamente, por nuestros camarones, pacotillas y tierra por nuestro pollo. Espero que les haya gustado esta rica y deliciosa receta y hayan seguido el paso a paso. Y si no, ya saben cómo contactarnos en este Tu Programa Hasta la Cocina con tu amigo el Chef Manuel Salsido. A través de las redes sociales estamos por Facebook, Chef Manuel Salsido, www.chefmanuelsalsido.com. Mi celular, que cada vez lo quiero decir menos, pero pues de cajones 6-621-722-130. El paso a paso lo están subiendo a www.televisahermosillo.tv. Buen provecho. Y no nos queremos ir sin antes dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa. De camarógrafo y producción, Abraham Padilla. En edición, Luis Delgado. En cortinillas, Manuel Flores. Y por supuesto, su amigo y tu servidor, el Chef Manuel Salsido. Aprovechito y nos vemos a la próxima en Hasta la Cocina con el Chef Manuel Salsido. Hasta luego.